Una de las problemáticas que nos interpele, nos preocupa mucho en las escuelas y en los ámbitos familiares y demás es la problemática de lo que hoy se llama ciberbullying o de los tigamientos de redes que me parece que es interesante tomarlo en este contexto porque no es posibilitador ni es justo plantearlo desde un lugar de patologizar a quienes realizan un hostigamiento, una acusación en primer lugar porque no hay que separarlo del mundo presencial, es decir, el sujeto es el mismo pero sobre todo no es un problema derivado de las tecnologías sino que tiene que ver con una cuestión que yo lo empoderaría en el marco del lazo social es decir, de problemáticas vinculadas al lazo social en ese contexto asistimos a una época donde el lazo social está verdaderamente muy debilitado por diversas cuestiones, pero sobre todo porque imperan consignas muy fuertes de individualismo de centramiento en el propio sujeto o prescindiendo del resto y al lazo social, si lo pudiéramos entender, tiene que ver justamente con reconocernos como semejantes como iguales, como ese otro, más allá de las diferencias, es un semejante y la escuela tiene mucho de eso, porque la escuela, sobre todo la escuela pública parte de una noción de condición de igualdad entre los sujetos cuando entramos en una escuela somos estudiantes y eso nos iguala incluso entre adultos y jóvenes no es que seamos iguales porque claramente hay una diferencia jerárquica que es importante conservarla pero sí nos reconocemos iguales como sujetos cuando ese lazo social se empieza a deteriorar, empieza a borrarse esta cuestión de igualdad emerge una cuestión de violencia a partir de la diferencia es decir, la diferencia deja de ser una cuestión de singularidades y empieza a ser una amenaza, empieza a ser un problema y en una época donde impera muchísimo el mandato de la imagen y del orden de lo imaginario esa diferencia se juega mucho en la cuestión del aspecto, de las formas, de los modos entonces aparece allí ese juego de diferencia hostil, que ya deja de ser un juego objetivado en el cuerpo del otro marcando justamente el gordo, el feo, el negro, el afeminado la cualidad del otro, la singularidad del otro aparece como un rasgo del cual no solo diferenciarse sino además un rasgo con el cual se lo puede objetivar marcar como distancia con ese otro